Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a algunos, buenas noches a otros y buenos días a los que nos están mirando en otros lugares. Estamos aquí en vivo e indirecto en Miami, desde Miami, con Miami TV, con el doctor Roberto Orozco, que es médico y parapsicólogo. Vamos a estar hablando de todo un poco, así que ustedes saben que si quieren tirar un tema, pueden hacerlo, tienen el chat abierto en MiamiTVLive.com y todas las semanas estaremos aquí con Miami TV Live haciendo nuevos programas para ustedes. Así que, bienvenidos y espero que estén teniendo todo un día excelente. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación, gracias al público por su sintonía. Bueno, cubano, ¿no? Vamos a empezar por ahí, vamos a conocerlo un poco antes de empezar con todos los temas que son bastante intensos, les digo. Cubano. En esta ocasión de origen cubano. ¿Cómo que en esta ocasión? Bueno, sí, pues se nace en muchos lugares, entonces yo me siento un ciudadano del universo y del mundo. Muy bien, está bien. Pero para que sepan... No me da uno el acento. Eso es lo que va a decir. Pero el acentito se nota que es cubano. Bueno, y en Miami se vive bien, ¿no? Por supuesto. O sea que está feliz, ¿no? No volvería. Es un ciudadano y bien confundido por el multiculturalismo. Pero no aprende, ¿no? Diferentes culturas, diferente gente, eso es lindo. Imagínate que para mí que hago nutrición, tengo que ponerle a cada persona según su país el nombre de los alimentos que varían. Los propios del eslam venezolano, el eslam de los argentinos, el eslam de los españoles, si no, no me entienden. Y mi público es heterogéneo. Eso es lindo, tener gente de todos lados como tenemos nosotros también. Bueno, así que, ¿es médico en qué se especifica en el tema de medicina? Bueno, yo me gradué en 69 como anestesiólogo. Hice una tesis de grado. Pero por mis intereses filosóficos luego hice psiquiatría un tiempo. Y finalmente como mi exilio en primer lugar fue Venezuela, me sentí como le hice al Paella Maravilla, 10 años estudiando todas las medicinas alternativas. Empezando por la nutrición, la acupuntura, los magnetos planos, la homeopatía. Y realmente esa medicina alternativa es la que cura una serie de enfermedades crónicas, otras para algunos incurables. Ahí tienen solución a bajo costo y sin efectos colaterales. En el campo de la medicina es actualmente aquí mi licencia y es mi vocación, que es la que resuelve. La medicina que cura sin crear ningún tipo de problema. Eso es lo que necesita todo el mundo hoy en día, la verdad. Bueno, te digo de que de ir de psiquiatra, ¿no? A lo que es medicina alternativa estás como que en unos rangos totalmente diferentes. ¿Qué habrá pasado ahí en el medio que decidiste, tranquilo, tranquilo, que decidiste investigar en la medicina alternativa? ¿Habrás visto quizá algunos casos medio difíciles? Yo ejercí 10 años de medicina general en Cuba y ahí me daba cuenta con la libreta de razonamiento que cada enfermedad necesitaba una dieta especial, lo que aquí es un ajuste nutricional. Lo que en España se llama bromatoterapia, del griego bromatos, alimentos, terapia, curación. O sea, tú con los alimentos, según lo que tú comas, te puedes enfermar o te puedes curar. Y no todo el mundo tiene ese conocimiento desde el punto de vista bioquímico. Incluso el médico primario, el médico general, el médico alópata. ¿Pero qué pasó? En Cuba, como médico general, no te puedes meter en otras especialidades, cosa que en Venezuela aquí sí lo hacía, en el sentido que tú te sientes capaz, tú tratas al paciente. Pero también fui descubriendo con las medicinas alternativas en 10 años de ejercicio en Venezuela que cuando tú usas la alternancia, un ajuste nutricional, una homeopatía, un magneto plano, son muchas, no menos de 23 las medicinas alternativas, veías que le costaba menos al paciente, no tenía ningún efecto colateral y generalmente se cura o mejora mucho. Yo me acuerdo de una polémica que tuvo lugar una vez en el colegio médico, de que cuál es la mejor medicina. Y uno de mis mentores allí, un chileno, en el Instituto de Parapsicología, no era médico, decía, medicina buena es la que cura sin crear problemas. Si están los hechos, o sea, los resultados clínicos es buena. Ahora, aquí en la medicina alopática te hacen una indicación y es bueno para eso, pero te desarregla otras cosas con los efectos colaterales que tienen interferencia. Generalmente, yo escojo dentro de la fitoterapia, que es el tratamiento con productos de planta, dentro de lo que es la medicina ortomolecular, hacer indicaciones de algo que cura más o que cura menos, pero que no interfiere con las otras enfermedades del paciente y que no crea ningún efecto colateral. Que se puede ir tranquilo, de que va y tiene que tomar muchas pastillas, pero generalmente mejora y con un bajo costo. Por lo menos no son pastillas que dan efecto secundario. Mira, esto me trae a la mente lo siguiente. Estados Unidos no son provincias, son Estados Unidos por un gobierno federal. Lamentablemente, solamente hay 18 estados en la Unión, donde la medicina alternativa no la cubren los seguros y la Florida es uno de ellos. En Venezuela eso no es así. El colegio médico no se mete contigo, como también en Colombia, como en Argentina, por el tipo de terapia que tú quieras hacer. Tú eres responsable de lo que tú mandas, pero tienes esa libertad de escogencia profesionalmente. Bueno, seamos honestos, Estados Unidos de por sí es un lugar financiero, o sea, de que aquí te mandan una pastilla y saben de que después vas a tener que volver porque tenés otro problema. Entonces es como un cuento de nunca acabar. Yo creo que lo que usted hace es como poner en riesgo todos los laboratorios de Estados Unidos. Voy a hacer una primera entrega. Tú hablando, inmediatamente viene a la mente lo siguiente. Te mandan una pastilla. Yo todos los días reviso la prensa. Hace como un mes salió en la prensa local de Miami que un laboratorio compró a otro porque por fin encontraron una medicina que cura la hepatitis C, que generalmente no es curable. Pero tú sabes cuánto vale, no un frasco, una cápsula, mil dólares. Pero justamente un paciente argentino, investigando yo, ya yo sabía que de la corteza de los cítricos hay una molécula que se llama los bioflavonoides, que tienen propiedades de bajar el azúcar. Y revisando por ese paciente los bioflavonoides, me encuentro algo que yo no conocía. Y lo ha confirmado una universidad en Georgia, no estoy hablando de mi criterio, sino lo demostró en una universidad aquí en Georgia y en una universidad en Los Ángeles. En esos bioflavonoides de la corteza de los cítricos hay una sustancia que también mata el virus de la hepatitis C. ¿Y qué cuesta? Lo que te cuesta lavar una lima bergamota o una toronja y hacer un preparado. Yo antes lo hacía en Venezuela creando tintura madre de la corteza de esos cítricos. Entonces, la madre naturaleza, estamos entrando en materia, fitoterapia, fitos, planta, terapia, curación. Las plantas son eternamente unas fábricas de moléculas. Tienen lo que en inglés se llama un screening, que no tiene traducción al español, sería un moleculaje. O sea, una planta en su hoja, en su fruto, en su flor, en su raíz, puede tener 70, 120 moléculas. En español se diría que es un moleculaje. Algunas de esas moléculas pueden ser dañinas, algunas de esas moléculas son indiferentes, algunas de esas moléculas son terapéuticas, esa es la fitoterapia. Entonces, como eso no hace rico a nadie, no lo toma ninguna compañía. Pero los enfermos, lo que queremos ayudar al prójimo económicamente y en su salud, nos valemos de la fitoterapia. Y ahí quedamos entonces en un tema filosófico. La naturaleza no es la simple hierba del animalito que nos rodea. Es la naturaleza, tiene más bioquímica que la que sabemos nosotros y tenemos que seguir aprendiendo y necesitando. Y estaremos en el año 3000, pero seguirá habiendo fitoterapia. Por ejemplo, el perejil COVID se utiliza para bajar la presión y como antidepresivo y como diurético. Ya los romanos lo utilizaban cuando había refrigerado para conservar las carnes. Quiero comento y decirte que hay muchas plantas que se usan en distintas culturas de la antigüedad y entonces resulta que hoy día se van descubriendo nuevas moléculas. Por tanto, esa modern nature, esa madre naturaleza, esa pachamama, esa gaya, es una fuente inagotable de aporte de moléculas que todavía no hemos aprendido a utilizar del todo. Bueno, creo que también estamos en una época donde la gente está siendo un poco más consciente en que tiene que comer más sano, tiene que cuidarse un poco más y ahí vienen ustedes, ¿no? Que hay pocos, pero cada vez habrán más personas que practican la medicina alternativa y creo que Estados Unidos tarde o temprano va a tener que ponerse un poco en marcha como los hacen los latinos, ¿no? Y empezar a comercializarlo un poco más quizás. Tocaba decir dos veces, tomar conciencia de que se debe comer más sano. Me viene a la mente, asocio mucho lo siguiente. Todo el mundo conoce la palabra metabolismo que viene de la voz francesa metabolés, que significa intercambio. Si dentro de seis meses y un día nos sentamos usted y yo aquí con la misma ropa, quizás tengamos una librita más, una librita de menos, el pelo más corto más largo, algunas canas, algunas arrugas, pero ni una, y el traje, nos ponemos el mismo traje, usted el suyo y yo el mío. Ni una de las moléculas, de los trillones de moléculas que usted tiene y que yo tengo van a estar presentes aquí dentro de seis meses. Porque casi todos los días las células madre dan lugar a células hijas. Pero el metabolismo es el intercambio de moléculas entre el exterior y el interior de las células y viceversa. ¿Qué pasa? En virtud del metabolismo, mantenemos la misma cara, las mismas huellas digitales, el mismo platón electrocardiográfico, electroencefalográfico, la misma huella del iris. Y tú dices, es la misma persona. Sí, es jurídico y externamente la misma persona. Pero ni una de las moléculas que hoy están aquí y de cada uno de ustedes que me oyen van a estar presentes dentro de seis meses y un día. Entonces, fíjate la importancia del primer axioma. Nosotros somos molecularmente lo que comemos. Si tú comes adecuadamente y bueno, tú mejoras. Si tú comes mal, te empeoras y te enfermas. De ahí viene entonces el concepto de, en inglés, el Nutrition Adjustment, el ajuste nutricional. Según la enfermedad que tú padeces, es lo que no debes de comer y lo que sí debes de comer. Comer algo que te cura, no algo que te enferme, no algo que te empeora. Interesante eso de las moléculas. Ahora, miren, en seis meses nos vamos a sentar acá de verdad y a ver, usted me va a decir si me va un poco diferente o no. Tiene que ser el mismo make up también. Todo igual, todo igual vamos a estar. Y ya veo todos en la casa agarrando el perejil de la nevera y empezar a comerlo. Me imagino que eso del perejil, o sea, se come con la comida, ¿no? O también han hecho una pastilla de perejil para lo que usted conoce. ¿Sí? Sí, parsley, en inglés, y con garlic parsley, que es el ajo con perejil. Pero mira, ahí me viene algo, yo soy muy mal vendedor. Porque, por ejemplo, mira, la cebolla. Eso es bueno a veces. Mira, la cebolla es un fluidificante de las vías respiratorias, disuelve piedra en los riñones y es antiviral. Y yo las tengo ahí en frasquitos, se venden baratos. Pero le digo al paciente, ¿para qué te vas a tomar una cápsula más? Si no, come cebolla en cantidades industriales. Perejil, con algo tú tienes que adobar tu comida. Come bastante perejil según el caso. Y no le vendo el frasquito de cápsula. Pues lo estoy enseñando a comer. Entonces no deja de comer sabroso y está utilizando lo que ya dijo 373 años antes de Cristo Asclepius. Y que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Es decir, ahora, yo me pregunto la sabiduría de estos griegos. Porque hoy día con tanta bioquímica, de toda la bioquímica que se sabe de una plantita, de una semilla, de un alimento. Y surge la palabra, la nutrición es una especialidad en medicina. En España se llama bromatoterapia, terapia a través de la alimentación. ¿Cómo este señor sin bioquímica, cuatro siglos antes de Cristo, habló de que tu alimento debe ser tu medicina? De ahí que hay que oír a los antiguos, a los chinos, a los hindúes, a los griegos. La sabiduría de los que nos precedieron. Hay que usar la lógica también, ¿no? Entender de que anteriormente se usaba el trueque para las cosas. Hoy en día no existe el trueque, es todo cash, 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 nada más. O sea, que también hay que tener un poco de... Hay que abrir los ojos un poquito. Y creo que, bueno, si nos pusieron aquí en la tierra, es porque la madre tierra, quieras o no, también nos va a dar todo lo que necesitamos para estar bien. ¿No? Tú hablaste del cash. Mira, los cubanos han hecho un aporte aquí a la cultura estadounidense universal porque fue un vendedor de muebles en la calle 8 que decía y lo que no te vende mi padre te lo vendo yo porque aquí lo que importa es el cash. En inglés, what matters is the cash. ¿Me lo han dicho eso? Yo leía en el periódico hoy, por ejemplo, la ponencia de un sanador que quiere hacer un levantamiento del embargo. Y no estoy cambiando el tema. Pero es porque saben que Cuba va a ser un gran comprador de arroz porque el cubano come mucho arroz con frijoles. Todas las culturas tienen su folclore alimentario. Entonces, no les importa el problema político, el sufrimiento del pueblo cubano. Como capital es lo que quiere, retorno de capital y ganancias. Y, ok, indudablemente, el capital es el motor de la economía y hace falta para todo porque todo cuesta. Pero no podemos perder la perspectiva de sacrificar la salud y otra cosa en función de la ganancia porque el papel verde no cura. A la hora del hambre no cura. A la hora de la enfermedad no mata el hambre, no cura, no da libertad, no da bienestar. ¿Usted cree que la gente come mal? ¿Por qué no le da la plata para comer bien o porque simplemente no le interesa? En el caso de Miami, creo que puedo tener referencia a lo siguiente. El cubano piensa como Hamlet. Hamlet dijo, to be or not to be. Y el cubano es comer o no comer. Aunque, no sé, no luzca mucho para la prensa. En Cuba el problema es comer o no comer. Yo comía alimentos, por ejemplo, espagueti con la salsa de tomate podrida porque no había refrigeración. El arroz y los chicharos podían tener gusano. Después que todo lo comía te daba asco. La carne rusa. Tenía el colesterol en 306 porque persiguiendo la proteína me comía cuatro huevos que es una bomba de colesterol. Cada vez que un ser humano se come un huevo le aumenta 30 miligramos de colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Al menos en el caso de Miami, que es multicultural, vienen muchas personas de Centroamérica y de Sudamérica que no tienen esa información y costumbre como la tienen los anglos. Y el cubano en particular que no le importa. Es lo que viene a seguir comiendo, arroz, frijol y carne de puerco. Entonces, ¿qué ocurre? A veces tenemos que llegar a un momento que tenemos que darnos cuenta que para comer no solamente hace falta el dinero para comprar, sino la información porque aquí estamos ya entrando en materia de un tema muy importante. No es fácil alimentar 306 millones de personas. Nuestro planeta tiene ya 7.250 millones de personas. No es fácil alimentar 1.300 millones de chinos, 1.200 millones de hindúes, 306 millones de norteamericanos. Entonces, la industria de los alimentos no todo lo puede conservar con la refrigeración. Hace falta el enlatado, hace falta el preservativo, vienen los saborizantes y ahí caemos en el tema. La industria de los alimentos nos está proveyendo, nos suministra, pero por el interés de ganar unos centavos en cada artículo, nos están poniendo cosas que la persona no lee la letra pequeña y cuando no la entiende porque son una serie de normas complejas y letras muy pequeñas. De modo que aquí en la jungla de asfalto, en esta selva comercial, hay que desembarcar con los espejuelitos de ver las letras pequeñas y más lo que tenemos previsto después de los 42 años. Con la lupa hay que salir. Con la lupa y con el libro. Cuando yo voy de compra, yo veo pobres personas que en 5 o 7 minutos llenan un carro de víveres. Yo, en cada lugar, de cada 12 cosas que cojo, escojo 2 y rechazo 10. ¿Por qué? O porque tiene high fructose con syrup, o porque tiene monoglutamato de sodio, o porque tiene sucralosa que destruye la flora intestinal, que es el esplenda. Y ese es un tema del que me gustaría abundar mucho más porque es tan largo, más largo que un papiro egipcio. Pero sí la persona tiene que saber de primera línea cuáles son los aditivos, bien por preservativo, bien por mejorarte el sabor y venderte más, porque tú dices qué rico es, pero te estás enfermando. Y ese es el mensaje. O sea, usted puede ser chino, argentino, cubano. Si usted vive en Estados Unidos, en California, en la Florida, usted es americano a la hora de comer. Y tiene que saber... Sí, comemos. Eso es verdad. Sí, sí. Y uno no se da cuenta a veces. Exactamente. Porque sí, uno mantiene, digamos, la escogencia del folclore del país, de donde uno viene. Pero está comprando productos made in USA, o ahora made in China también, donde a veces no todo es cierto. Entonces, simplemente, lo digo yo, que cada día tomo más conciencia, desde mi silla, viendo los pacientes, que llegan y no sabían que se estaban enfermando con lo que comían, o que padecen tal enfermedad y tal medicamento, vas a un especialista, sabe mucho la especialidad, pero te manda algo que te mejora esa enfermedad, pero te empeora otra. Entonces, ya el hecho de comer y el hecho de tratarse es una odisea en este país. Y siempre, ¿quién es el perjudicado? El pueblo, la víctima, pero lo más terrible es que no lo sabe que es una víctima. Y por eso quisiéramos abundar, y yo aprovecho, por eso he aceptado la invitación de ustedes, en dar mucho más de esta información. Si usted me lo pregunta hoy, yo le haría algunos comentarios de primera línea, de cuáles son las cosas más peligrosas en la alimentación de Estados Unidos. Bueno, es donde íbamos a ir de a poquito. Hablando de Estados Unidos, nosotros estamos viviendo, lamentablemente, en un lugar donde la gente... Hay más gordos en Estados Unidos que en Latinoamérica, o que en lugares de Europa, los chinos, yo no sé cómo hacen, solamente los zumos son los súper gordos, pero de lo contrario, los chinos deben tener una dieta muy especial, porque se mantienen muy bien. ¿Por qué el americano sufre tanto de diabetes, sufre tanto de alto colesterol, de estar gordos? ¿Por qué? Hay mucha propaganda directa, y mucha de lo que se llama una especialidad, aparte de la inteligencia artificial, hay la inteligencia competitiva. Y es cómo vender, cómo vender. Tenemos la televisión, tenemos las radios, tenemos la prensa, hay una crisis económica, hay entonces ofertas engañosas. Yo digo que este es el único país donde mentir es legal para poder venderte. Lo de las ofertas es terrible. Eso no es un gran problema. El asunto es que tú tienes que aprender a esquivar y a defenderte de esas cornadas del toro. Por ejemplo, estamos hechos neurofisiológicamente para buscar el placer y rechazar el displacer. Uno de los sentidos es el del gusto. Hay cuatro sabores, el salado, el amargo, el ácido, etcétera. Entonces tú buscas el placer también porque ¿por qué no? Tú comes pero también puedes, digamos, deleitar el placer. Bien, así surgió en dos cubitos, no voy a decir la marca, el monoglutamato de sodio, en inglés, MSG, monosodium glutamate. Donde usted ven esas tres letras fatídicas, MSG, es algo que incrementa el sabor. Te compras un paquete de chicharrones que tiene cuatro años de hecho y cuando tú lo masticas es crispy, hace crunch y tú dices, mmm, qué rico y te haces adicto a eso. Sin embargo, el monoglutamato de sodio, tú revisas la computadora y te dice que sí, que da el síndrome del restaurante chino, que lo usan mucho los chinos, que afecta los plexos nerviosos de la columna cervical y sales con dolor en el cuello, los hombros y los brazos. Pero no te dicen que es cancerígeno, mientras que el IBIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, te demostró que eso da cáncer del colon. Pero, ¿por qué yo lo recuerdo? Ya cuando uno tiene 40 años de ejercicio en la medicina, no se acuerda de los libros ni de la pantalla, sino lo estoy viendo ahora un señor de 43 años con tres hijos, que me llegó ya con un cáncer de colon terminal, iba acompañado de uno de sus hijos, y de entrada él es quien me dice, mira estos papeles de IBIC, yo comía mucho embutidos de carne, yo comía tales y más cuales cosas, el monoglutamato de sodio, es el que me dio este cáncer del estómago. Entonces, yo quiero comer, indudablemente, si tiene buen sabor, mejor, pero yo no quiero tener un cáncer del estómago ni que me duele el cuello. Eso es un saborizante. Seguimos con otro, por ejemplo, el high fructose con sirup. H-F-C-S. Cada vez que usted coge un refresco, está endulzado con high fructose con sirup. ¿Qué pasa? Vamos a poner esto en contexto que es interesante. El azúcar, químicamente, en español, sacarosa, en inglés sucrosa, es un disacario. Tiene dos moléculas, una energética, que es la glucosa, y una saborizante, que es la fructuosa. La naturaleza, que sabe más que nosotros, con dos o tres gramos de fructuosa en una fruta, te da el sabor a la fruta y un sabor dulce riquísimo. Como en este país, la industria del maíz está subsidiada por el Estado, el producir el jarabe de maíz, o sea, corn syrup, es más barato que producir azúcar, que ya de por sí es barato. Pero que como la fructuosa es más saborizante dulce, que es el azúcar, se la ponen a los refrescos, y hasta usted hoy día compra, no ya un refresco, ni un dulce, un cereal, el otro día leía yo, en unos noyes de pollo, para que sea más rico, también tienes ahí fructuosa con cirrus. Pero, ¿qué pasa? El hígado no está preparado. Nosotros tenemos un genotipo, un patrón genético. Nosotros estamos preparados, para comer el poquito de fructuosa, que te da la poca fruta que tú comes al día. Ya una lata de refresco, tiene de 26 a 34 gramos de fructuosa, el límite para un ser humano de peso promedio, es 40 gramos de fructuosa al día. Cuando tú consumes más de 40 gramos de fructuosa al día, fabricas mucho triglicéridos, mucha grasa neutra, aumentas de peso, y haces un hígado graso. Estadística, los números hablan, a mí me encantan los números, porque son muy elocuentos, los números hablan. Un 15% de los norteamericanos, tiene hígado graso. Uno de cada ocho, a latinos es diabético, uno de cada 12 ángulos es diabético. Fíjate que, el latino busca más el dulce, y el saborizante espeso, el americano es más light, en todo su producto. Uno de cada tres personas mayores de 65 años es diabético. O sea, la diabetes es una epidemia, una endemia en este país. De modo que basta que tú seas americano, ya tú tienes un 15% de posibilidad de tener hígado graso, y un 13% de posibilidad de ser diabético. Ahora, las estadísticas aquí también son primigenias en este mundo. Uno de cada tres norteamericanos tiene una obesidad. O sea, cuando tú tienes más de un 20% del peso corporal, se dice que tienes un sobrepeso, pero cuando tienes a más del 30, se dice que eres obeso. Uno de cada tres norteamericanos es obeso. Uno de cada ocho latinos es diabético. De modo que la industria de los alimentos nos está enfermando. Ahí tenemos el problema del high fructose con syrup. Y yo confieso una cosa. Usted prueba un refresco o algo endulzado con azúcar y uno con high fructose con syrup, usted tiene que admitir que el paladar es más rico, más dulce y más sabroso del high fructose con syrup. ¿Qué le interesa a la industria de los alimentos? Que son centavos, ni siquiera un refresco, una caja de refresco, porque le costó un poquito menos endulzado. Ahora, lo lamentablemente está que Sudamérica en particular creen que este es el país más grande en todo. Quizá lo sean portaaviones, en otras cosas. Y usted entonces ve de importación refrescos que vienen de París, de, perdón, de Colombia, de Venezuela. Y entonces están imitando en todo Estados Unidos monoglutamato de sodio, high fructose con syrup. ¿Están empezando a copiar? No, hace tiempo. Hace tiempo, no quiero mencionar las marcas. Mira, por ejemplo, hay una marca que sí la voy a mencionar. Por ejemplo, el Sierra Mist. Te lo dice bien claro como algo nuevo. Estamos regresando a los orígenes. Te dice, endulzado con real sugar. O muchos te ponen, en muchos lugares ya, no high fructose con syrup, no monoglutamato de sodio. Entonces, la gente, aunque no sepa, ya va viendo que son cosas malas, que si la lactosa, que el gluten, que high fructose con syrup, el monoglutamato de sodio. Y voy a otra cosa. Como también hay tanto sobrepeso, el problema de los llamados edulcorantes o endulzantes artificiales. Los famosos sobrecitos. El sobrecito anaranjado es la llamada sacarina. Desde 1974 se sabe que produce cáncer en la vejiga de los ratones. Estamos hablando como el esplenda, ¿no? No. No, la sacarina. El esplenda es el sobrecito amarillo, que es el que más recientemente salió. Esplenda. Que es químicamente la sucralosa. Magnífico. Yo la estuve utilizando incluso unos meses. Pero empezó a salir que hace daño al hígado. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos una flora intestinal que fabrica hasta la caca pestilente del intestino es útil. Nuestra flora intestinal produce un 74% de nuestra inmunidad. La inmunidad está en contra de las infecciones, en contra de las tumoraciones. Cada vez tenemos más tumoraciones malignas, cada vez hay más bacterias resistentes, más cepas de virus. Bien, cuando usted utiliza el esplenda, la sucralosa está destruyendo la flora intestinal. Está destruyendo el 74% de tu inmunidad. ¿Cuál sería el mejor azúcar para usar? ¿El morena? Entonces, quizás la más natural. Si tú usas azúcar, que es la sacarosa, siempre en pequeña cantidad, el azúcar prieta, como decimos los cubanos, que tiene un índice glicémico de solamente 74, mientras que el azúcar blanca está endulzada con black bone y tiene un índice glicémico de 100, engorda más, es cancerígena. La miel también tiene un índice de 70%, pero si tú el azúcar prieta y la miel la usas RAP, cruda, es solamente un 34% de índice glicémico. Pero quiero volver a la sucralosa. Yo estaba leyendo en estos días, muy a menudo, algún producto en la fórmula te dice que tiene sucralosa. En inglés sucrosa. Se parece mucho la sucralosa a la sucrosa. Sucralosa es el esplenda y sucrosa es el azúcar. La gente que no se enreda en esta bioquímica, simplemente es una cosa que endulce. Si está ahí es porque es dulce y es bueno. Entonces, la gente ya sabe que el sobrecito amarillo, que es el esplenda, le hace daño. Pero lee que dice sucralosa y está tomando esplenda. Quiero poner un ejemplo contundente. Un paciente mío diabético que le hicieron un trasplante de hígado en el Jackson, toda persona que tiene un trasplante tiene un rechazo inmunológico a ese órgano extraño y le mandan corticoides como inmunosupresor. Como él no puede usar corticoides porque es diabético, ¿qué tú crees que le mandaron sus cirujanos del Jackson como inmunosupresor? Que usar al esplenda. De modo que ellos sí saben que el esplenda, entiéndase, sucralosa, es inmunosupresor. No, pero no te lo van a decir. Entonces, ¿cómo tú por tomar una cosita dulce vas a suprimir lo que te da tu supervivencia, que es tu inmunidad? Y así podemos seguir mencionando, no sé si tenemos más tiempo, pero es una larga lista de cosas que están incluidas en la fórmula de nuestros alimentos ya procesados, que unos por ser preservativos, que otros por mejorar el sabor, simplemente nos están dando enfermedades nuevas que antes no existían, enfermedades de nuestro tiempo, enfermedades propias de la industria alimentaria. Bueno, pero creo que para hacer el primer programa, para que la gente lo conozca también, todos los que nos siguen a nosotros en MyMeTV Live, dio muchísima información y como ven, es un libro abierto. Así que vas a ir viniendo aquí en MyMeTV Live porque creo que hay muchísimo que quieres y encima se te nota que deseas compartirle a la gente para que la gente esté mejor. Me gustó mucho lo que dijiste de que no eres buen vendedor, eso es bueno porque significa que por supuesto como el dinero importa, pero igual no eres un médico financiero, me entiendes que viene y a ver qué te puede vender, al contrario, estamos vendiendo para que la gente tenga una buena salud y eso es lo más importante, ¿no? Quiero para terminar, fíjate, una cosa muy sencilla porque muchos nombres bioquímicos y números no se recuerdan. Como buen cubano que pasó hambre, yo soy graduado de la Universidad del Hambre también, valga la frase, en 20 años yo no vi una manzana ni tomé un refresco y yo era refresquero porque, ¿por qué no? La burbujita, el sabor, si tú no tienes vicio, la vida es la suma de 50 pequeñenses de ese tipo. Cuando yo tomaba refresco pesaba 236 libras. Con solo dejar el high fructose con sirvo de los refrescos bajé primero 212 libras, sin ejercicio ni dieta, hoy día ya voy por 202 y se lo debo únicamente a no consumir ese tipo de cosas. Usted puede comprar el jugo y simplemente lo diluyes con agua, con spiking gloria, CO2, te hace burbujas igual que un refresco y el sabor es natural. No tiene el high fructose con sirvo. Entonces, el día que todos los ciudadanos tomen conciencia y hagan, no una campaña, un bloqueo de no consumir lo que le hace daño, la industria entonces empezará a volver a poner azúcar o algún tipo de edulcorante, ¿por qué no? Pero que no haga daño al organismo. Las compañías van a darles lo que ustedes consumen, nada más. Bueno, ya saben de que tarde o temprano nosotros les damos la información, pero todo depende de ustedes si quieren realmente tomar esa información y ponerla en juego en sus vidas. Gracias por sintonizarnos. Doctor, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima aquí en MyNiTV Live. Que tengan linda día, linda noche o linda tarde. Adiós.